Los hijos, independientemente de que sean biológicos o adoptados, tienen el mismo derecho de ser queridos, cuidados y educados. ¿Cómo se puede educar a los hijos del corazón para que sean felices, exitosos y traigan felicidad y bendición a sus padres? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden aquí con nosotros, en este espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Más en Familia Estamos en Más en Familia. Hoy tenemos una familia invitada que nos va a contar sus experiencias positivas con los hijos, los hijos del corazón. Gracias, familia Vázquez, por estar con nosotros hoy, Aracelia y su hijo David. Gracias por la invitación. Aracelia, cuénteme un poquito, su esposo y usted, ¿cuántos años llevan de casados? Tenemos 50 años de casados. 50 años de casados. ¿Y a qué se dedicó su esposo toda su vida? Pastor. Pastor. Muy bien. ¿Y usted, dígame? Pues, ya como enfermera, yo he sido también maestra, inclusive directora de un kinder. Y ustedes como familia adoptaron a dos hijos. Así es. Uno de ellos es David. Claro. David, ¿cuántos años tienes, David? Yo, ahora en agosto, cumplí 44 años. 44. ¿Y tu hermano es mayor, menor? Mi hermano es menor, él tiene, es tres años menor, así que él tiene 41. Tiene 41, 44 y 41. Dígame, Aracelia, ¿ustedes con su esposo planificaron adoptar bebés o recibieron a David? No. Nosotros siempre estuvimos orando, también fuimos a México a buscar, pero luego pensé, voy a comunicarle al doctor Rodríguez Patiño. Y usted entonces querían tener un niño y le dijeron al hospital cuando llegara uno que les avisara. Y así fue. ¿Y con cuánta anticipación supieron que podrían tener a un bebé? Pues como unos tres a cuatro meses. Ok. Yo estaba esperando que me llamaran. Ah, así que sabían que había una mamá que no quería tener a su bebé y que estaba dispuesta a regalarlo. Si era niña, no. Pero como fue, si era niña, este, su cuñada se iba a quedar con ella, pero si era niño lo iban a dejar en el hospital. ¿Y usted estaba orando para que fuera niño? Exactamente. Estaba orando para que fuera niño. Y en esa época no se sabía con anticipación, ¿verdad? ¿O sí? No, no, no más me llamaron y me dijeron, ya está aquí, listo. Y me dijeron. Y usted no vivía aquí en la ciudad donde nació, vivía a 10 horas, 10, 15 horas. No, sí estaba en Pachuca y Dalga. Ok, así que viajó ¿cuántas horas para venir a verlo? Pues más o menos, como unas 12. Unas 12 horas. Y así que llegó y lo recibió, ¿el bebé que tenía un día, dos días? No, no tenía, bueno, como unos tres, cuatro días. Entonces yo llegué y pesó cuatro kilos, así es que estaba un bebé grande. ¡Oh, era un bebé grande! Y sonriente, tenía una sonrisa. Esa es la imagen que usted tiene, los bebés no sonríen a los tres, cuatro días. No, pero él tenía una sonrisa. Así que a usted le capturó el corazón inmediatamente. Qué bien, David, ¿cuándo tú supiste que eras un hijo del corazón de los Vázquez? Que no eras un hijo biológico en esa familia. Bueno, en el caso de mi hogar, como quizá en muchos otros, también no se acostumbró, no se hizo así como que una plática formal, así de que te vamos a sentar y te vamos a platicar de dónde vienes, cuál es tu origen. No, siempre mi mamá y mi papá, pero más que mi mamá, porque ella es la que más tiempo estuvo con nosotros, mi papá viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Mi mamá siempre era la que nos decía, mira, mi hijo, ustedes nos decían los dos. Bueno, en mi caso, yo no me acuerdo de la edad. Desde siempre. Sí, desde siempre. Decían mi hijo, tú no eres hijo de mi sangre, pero eres hijo de mi corazón. ¿Y qué impacto tuvo eso en ti? ¿Te resultaba desagradable? Pues es que, o sea, o a veces me decía, o a veces me decía, no eres hijo de mi vientre, pero eres hijo de mi corazón. O sea, si no me decía de mi sangre, no decía de mi vientre. Entonces, pues estaba chiquito y decía, bueno, mi vientre y mi corazón, pues estoy más cerquita de mi mamá. Entonces, eso como que de niño, pues te crea así como que esa solidez, ese miedo. O sea, no hay miedo. No hay miedo. O sea, no lo digieres a esa edad, pero con el crecimiento de diario te dicen eso. Diario te dicen eso, pues yo siempre me sentí hijo de biológico. O sea, no tengo nada. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia que se hubiera nacido. Ahora, Aracelia, ¿ustedes lo hicieron a propósito así? ¿Planificaron contarle a los hijos así? ¿O fue que les salió así, natural? No, yo había escuchado muchas historias de niños adoptivos que les dicen cuando ya son muy grandes, y qué chasco. Pues yo lo pude ver y dije, no, yo le voy a decir a mi hijo desde... Es cierto. Entonces, ustedes decidieron desde el día uno. ¿Y se lo decían así, con esa frase, o usaron también alguna otra estrategia que David no se la recuerda ahora? Pues no, siempre yo le dije a él, tú no eres de mi vientre, pero eres de mi corazón. Todo el tiempo me lo dijo. Y llegó algún momento en que tú decidiste, voy a preguntarle cómo yo llegué, cuando ya supiste que no había sido gestado en el corazón físico, ni en el vientre físico, sino que tenía otro significado. ¿Decidiste preguntar cómo había sido? Pues la historia en pormenores, pues sí, porque de hecho en la casa, en algunas ocasiones, buscando algunos documentos, algunos papeles, todavía por ahí me encontré una, una, como de estas cositas donde viene el apellido y todo de recién nacido, por ahí anda. Ah, la cintita que le ponen al bebé. Sí, todavía por ahí anda. Y pues más o menos ahí, pero, pues, no he tenido la necesidad de ver hacia atrás, no, porque si me dejaron es porque no me querían, no, no me falta nada, no me faltó nada. Ajá. Gracias a ellos estoy bien, o sea, ellos fueron mis ángeles terrenales, por así decirlo, y el privilegio de todo hijo adoptivo es, pues, fui elegido. Mmm. O sea, eso es la ventaja sobre cualquier otro. Yo fui elegido. Ok. A mí me quisieron. Sí. Y estaban orando para que fuera un varón. Ajá. Así que yo fui el varón elegido. Exactamente. Y entonces tengo una pregunta, pero no me la vas a contestar ahora, sino después del corte. Ok. Claro. ¿Alguna vez buscaste a tus papás biológicos? Ok. Siga con nosotros. Enseguida volvemos en Más en Familia. Más en Familia. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Seguimos en Más en Familia con la familia Álvarez. Y tenía una pregunta para David. ¿Alguna vez buscaste a tus papás biológicos? ¿Pensaste, necesito saber dónde son mis raíces biológicas y tengo que encontrarlos? Sinceramente no. No. Nunca. Pues no tuve la necesidad. Ajá. Y luego los pormenores que a lo mejor eran necesarios saberlos, ya los había tenido por parte de mis padres. Que siempre te los habían contado. Sí. Entonces no había mucho que buscar hacia atrás. Tampoco había así como que un gran contexto hacia atrás como para buscar. Entonces, y aparte, realmente la vida de mis padres siempre ha sido misionera. Para aquí, para allá, para acá, para allá, para allá. Y como que no había ese tiempo de, déjame buscar mi tecnología, nada. Así que. Ajá. ¿Y ahora de adulto? No, tampoco. No. Ok. Le quiero preguntar a Aracelia. ¿Usted le había dicho a sus amigos que estaban esperando un bebé? Porque cuando regresó, viajó 15 horas a buscarlo. Y me dijo hace un ratito que no tenían ni siquiera ropa, esas cosas preparadas. Aquí, aquí tenía amigos, familia, compraron, se aprovisionaron y regresaron a la casa con un bebé. ¿Cómo fue eso? Pues que yo recuerde solamente a mi vecina de enfrente. Le comuniqué y le dije. Pero yo francamente no, yo no los comunicaba. Yo nunca he dicho así. Mis hijos son adoptivos, no. Pero si me preguntan, pues claro. Ok. Pero si no me preguntan, yo jamás tampoco. Pero después usted regresó y volvió a la iglesia el sábado con un bebé y no tenían hijos. Y ahora, ¿quién es este? Y al supermercado o a las compras. Es decir, toda la vida social la inundaron de preguntas o no. Fíjese que no. ¿No recuerda? No. Yo lo llevaba a la iglesia, ¿no? Y todo. Pero es que nos cambiaban tan seguido al principio. Ajá. Ahí solamente cuando llegó David, a los ocho, nueve meses nos cambiaron. ¿Recuerdan? Y ahí estuvimos un año y tanto y nos cambiaron a linda vista. Ok. Y así, o sea que hemos... Como viajaban mucho, entonces no sentía que eso llamara la atención. Y como yo nunca les decía, así que... Así que no necesitó, nunca se vio en un aprieto de tener que dar explicaciones enojosas. Ahora, ¿cuánto tiempo después llegó su segundo hijo? Cuando él tenía tres años. ¿Cómo es que se llama? Samuel. 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 ¿Usted le puso el nombre a David? A David sí, pero Samuel ya venía con nombre. Samuel venía con nombre. Sí, porque él ya tenía casi cuatro meses cuando me dijeron, nos llamaron de México, una enfermera. ¿Y ustedes estaban buscando un hermano para David? Bueno, yo había pensado que sería mejor niño o niña, pero viendo este caso yo dije, no, pues mejor que sean, que se encuentren los dos, que jueguen y todo. Así que, ¿con Samuel le ofrecieron a Samuel? Sí, Samuel fue ofrecido. O tres o cuatro meses. Sí. ¿Qué significa tener un bebé que ya ha vivido tres o cuatro meses? ¿Es diferente que uno recibirlo de recién nacido? Oh, sí, bastante. ¿En qué notó la diferencia? Bueno, en primer lugar porque venía enfermo. Enfermo. Sí, y estaba, entonces yo sentí que necesitaba mucha ayuda y él se adaptó luego, que quería mucho a un hermanito. Ah, ¿tú tienes recuerdos de los cuatro años? Sí. ¿De la llegada de tu hermano? Yo, bueno, algo que sí me recuerdo fue su primer cumpleaños de él, o sea, yo tenía tres años. Ok. Fue su primer cumpleaños aquí en Montemorelos. Ajá. Y este, y mi mamá, algo que mi mamá, curioso de ella es que siempre nos vestía iguales. ¿De verdad? A ella. Ah, iguales a ella. ¿Cómo es eso? O sea, si mi mamá se ponía rojo con amarillo, a nosotros nos ponía rojo con amarillo. Algo rojo con amarillo. No, 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 de la misma tela de lo que ella se hacía no me lo iba a hacer. Entonces mi hermano traía, por decir, un pantaloncito en aquellos años, pues imagínense, los 70, un pantaloncito rojo con una camisita amarilla. Y así andaba mi hermano y así andaba ella. Ok. Entonces esa, esa, por ahí anda esa foto, por ahí anda rodando en alguna parte, pero yo me acuerdo muy bien de esa fotografía, porque está mi hermano cumpliendo su primer año aquí en Montemorelos. Ajá. Yo tenía tres y pues fue algo muy, muy, muy... Así que quedó, quedó ese cumpleaños. Ahora, ¿por qué usted los vestía iguales? ¿Qué, qué, qué gusto? ¿Usted misma cosía la ropa? No, pero a mí siempre me gustó desde chamaca, junto con mi hermana, que siempre quería yo andar igual, pero me ponía yo el vestido igual y ella se lo quitaba. O sea que, no, pero de todas maneras, a mí siempre me gustó eso. Y luego tenemos un traje, ellos dos, con mi esposo y conmigo, los cuatro. Los cuatro. De la misma tela. De la misma tela, vestidos iguales. ¿Y hasta qué edad? Pues yo creo que hasta que yo le sea mamá, ya no. Yo creo que como para los diez años. Diez años. Ya o más, ¿no? Quizás un poquito más, por ahí en los diez, dos años, ¿sabes qué? Ajá. O sea, ya empiezan así como que ya quiero... Ya quiero, ok, poder elegir y poder decidir algo sobre lo que me voy a poner. Muy bien, de modo que los identificaban a los bastes. Sí, claro. De una manera muy clara. Ahora, Celia, ¿cómo decidió usted la educación de los niños? ¿Qué eligió para educarlos? Bueno, primeramente, pues yo les enseñé en la casa. ¿Usted trabajaba y dejó de trabajar? Oh, sí, no. Cuando eran chiquitos yo me dediqué a ellos. Así que, ¿usted trabajó hasta que nació David? Más o menos. ¿O había dejado de trabajar antes? Pues había, este, no, yo no trabajaba realmente. Ok, afuera de la casa, ¿no? Sí. Así que se dedicó a educarlos. ¿Hasta qué edad? Pues hasta que fueron a la escuela. Yo iba con ellos a la escuela, he trabajado yo en la escuela. En la escuela. Allí fue donde usted comenzó a trabajar, dejó su profesión de enfermería para estar en la educación, para poder acompañarlos. Exactamente. Ok, en la escuela les preguntaban, trataban, porque a veces los niños tratan de ver, no te pareces a tu mamá y no te pareces a tu papá. ¿A quién te pareces? ¿Cómo manejaban esas situaciones? Que a veces hasta suelen ser crueles los niños. Pues, en este caso, curiosamente fue contrario. Porque, oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Todo el tiempo era el que te pareces a tu papá. Y conforme mi hermano fue creciendo, como que ya es, no, es que tu hermano es el que se parece muchísimo a tu papá. O sea, tiene los mismos ojos, tiene los mismos, y nosotros así, o sea, bueno, eso ahora... Y decían, ¿les refutaban a los compañeros o a los otros? No, yo nunca dije, no, pues sí, no, nunca, nunca. Ah, ok. Yo siempre así, como que, no, mi hermano es el que se parece más. O mi hermano dice, no, David se parece más a mi papá. Ok. O si es que no has visto a mi otro hermano, podría ser, o sea, pero siempre los dos, algo de mi papá. Ok. Se parecen a su papá. Y alguna vez, algún compañero así adolescente o en la escuela, para querer molestar, porque suelen suceder esas cosas, tú eres un hijo adoptado. Pues mi mamá me contó una historia, pero a lo mejor cuéntala tú. Ok, sí. Llegó David y me dice, mamá, me dijeron en la escuela que yo no soy tu hijo. Entonces, él, le dije, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Y yo le dije, mira, o sea, yo no soy hijo de mi mamá, pero fui elegido. Esa es la diferencia entre tú y yo. Oh. O sea, luego lo vamos a cantar. Y eso, eso, eso es clarísimo y eso es muy poderoso. Y esa es una idea muy importante para los papás que tienen hijos del corazón. Los que tenemos hijos biológicos, nos llega y lo que nos llega lo aceptamos. Y lo aceptamos porque pues es de mi carne. Pero a un hijo del corazón, uno lo elige. Claro. Y lo elige. Usted eligió a David. Usted eligió a Samuel. Y eso es más fuerte, es más poderoso, tiene unos lazos más fuertes. Y con eso se cayó. Sí, claro. Lograste silenciar la crítica. Claro. Muy bien. Sigan con nosotros. Estamos en Más en Familia. Vidas que Educan. Es un programa de inspiración porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Seguimos en Más en Familia. Con la familia Vázquez conversando con Aracelia y su hijo adoptivo David. Tuvieron dos hijos, David y Samuel. David puede estar con nosotros, qué bueno. Y yo te quiero preguntar, David, ¿han confeccionado ustedes un álbum de fotos para mostrar la historia? Aracelia, Aracelia, ¿usted tiene fotos desde el día que lo recibieron, que han ido mirando la historia para que él entienda realmente que ha vivido toda su vida juntos, que es un hijo? Pues sí, tenemos bastantes fotos cuando ellos eran pequeños. Ok. ¿Y tú tienes algunas que atesoras? Tengo algunas fotos. De hecho, traje, pues, están muy restringidas con mi mamá porque ella las tiene para ella, pero hay dos que yo pude tener aquí. Esta es cuando tengo, tenía seis meses. Ajá, seis meses. Sí, seis meses. Vamos a ponerla en la cámara para que se mire. Eso era en Hidalgo, Pachuca. Y estás jugando con unos bloques. ¿Recuerdas esos bloques o solo de las fotos? Sí, lo que recuerdo era, o sea, mi mamá siempre trató de que nosotros nos educáramos aprendiendo colores, números, letras, rápido. Así que esos dados eran de colores, tenían letras por un lado y números del otro. Así que lo usaron por un buen tiempo. Y esta otra, claro, y esta otra es cuando cumplí tres años. Cada pastel significaba un año. Ay, pero este es un pastel muy elaborado. Vamos a ponerlo en la cámara. Y entonces, eso fue en Cuernavaca. En Cuernavaca. Sí, mi mamá que cumplía dos años. Dos años, pero tiene tres pisos el pastel. Sí. Ajá, es un pastel de pastelería. Se te ve muy guapo, se te ve muy bien. ¿Qué tipo de cosas te gustaba hacer con tu papá? ¿Hacías algo especial con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo recuerdas que establecieron el vínculo padre-hijo? Bueno, con mi papá, a mí algo que me gustaba mucho era salir a sus viajes misioneros. Cuando él atendía los distritos más lejos, había que montar a caballo. Ok. Así que a mí me gustaba montar a caballo. Claro. Pero lo que más me gustaba, porque mi madre siempre nos crió en el ámbito vegano, o sea, vegetarianos. Ok, con una dieta muy saludable. Entonces, de repente, pues, salir con mi papá era que te comes un pancito, te tomas un refresquito. Entonces, era un poquito como que más flexible con mi papá. Pero, este, también eran duras las jornadas de andar con él, ¿no? Así que recuerdas esos momentos con mucho afecto. Sí, sí. Con una anécdota rapidita, también una vez que mi papá llegó de viaje, traía dos carritos. Ok. Igualito los dos, de juguete, los dos. Uno para cada uno. Pero uno era verde y el otro era rosa. Rosa. Entonces, cuando nosotros los vimos, pues, ni yo lo quería ni mi hermano, porque era rosa. O sea, entonces mi mamá se volteó y le dice, ¿para qué traes un carrito rosa? Y mi papá le dice, es que eran los dos últimos que había iguales. ¡Ay! Entonces mi mamá se volteó y dice, bueno, niños, los dos carritos son de los dos. Así que ya no hubo para dónde, que si este es mío, que si no es mío. Y se acabó el pleito. ¿Ya se acabó? Sí. Entonces, teníamos que jugar los dos. Los dos con los dos. El que agarraba el color primero, el otro quedaba con el otro. Sí. Ahora, yo les pregunto, en la adolescencia, muchos de los adolescentes vivimos, momentos de rebeldía. ¿Has vivido alguno de esos, David? Me imagino. Claro. Aracelia, debe recordar algunos. Llegó algún momento en que, de la rebeldía, no porque lo pensaras, sino porque te salió así de decirle, no me puedes decir esto, o no me puedes decir que no, o no me lo puedes impedir porque después de todo no soy tu hijo o tu hijo. No, yo, que yo me acuerde, nunca llegué a ese punto, o sea, así, grosero. Ajá. Así de decir, no, sabes que no. Siempre lo reconocí. Pero lo que me gustaba era que había muchas cosas en casa que a mí me gustaban mucho. Por ejemplo, mi mamá me enseñaba el piano. Ok. A mí me gustaba mucho el piano. Entonces, gracias a ella, ahora yo aprendí a tocar el piano. Pero mi hermano siempre dijo, piano es de niñas, yo jamás piano. Y él no aprendió. Ok. Entonces, ahora, pues, se quedó nomás tocando la puerta. Entonces, este... ¿Cómo, ahora le preguntamos a la mamá, cómo usted manejó desde la sabiduría que pueden tener los papás, esos momentos de rebeldía, que suelen ser más agudos, o pueden ser más agudos con hijos del corazón? Pues, yo pienso que la oración y la palabra de Dios, mientras que uno se aferra a la palabra de Dios y ora, todo cambia. ¿Tú sabías que tu mamá oraba por ti? Todo el tiempo. ¿Cómo sabías? Porque mi mamá hasta la fecha es de la que te pega un papelito donde te atraviesas. Estoy orando por ti. ¿Y no te molestaba? ¿No te incomodaba que fuera tanto? A veces sí me incomodaba, porque decía, bueno, pues, ¿a poco tan malo soy? Pero no era por ser malo, sino era porque se necesita una guía espiritual para poder llevar este tipo de familia. Porque es una familia que, a pesar de que es una bajo un mismo apellido, bajo una misma construcción, pues, hay estigmas. Y la gente también, de repente, puede... Porque sí, yo escuchaba atrás, con otras gente como fui y crecían, mira, esos son los hijos adoptivos del pastor. O sea, como que, pero... Sí, pero a ti no te afectaba. No, por lo mismo. Porque yo miraba en casa que mis papás oraban por nosotros, por un buen temperamento, por un buen carácter, para poder sobrellevar estas cosas. Y realmente, pues, aquí está uno, ¿no? Ajá. ¿A qué te dedicas ahora, David? Ahora terminé Comunicación y Medios y estoy trabajando para la Universidad de Montemorelos en el área de televisión. Realmente en este, casi que formando parte de este equipo de producción. Aracelia, ¿qué le diría a ustedes a papás o a familias que están pensando, ¿vale la pena adoptar o no vale la pena adoptar? El mundo es tan difícil, ¿me puedo arriesgar? Una cosa es tener los míos, pero otra cosa es tener un bebé que no sé qué trasfondo tiene, no sé cómo puede salir, dicen alguien. ¿Qué le diría a usted? Pues yo pienso que la oración. Primero hay que orar y pedirle a Dios sabiduría. Y yo les diría que jamás les digan cuando ya son grandes. Porque pienso yo que es un error muy grande. El niño debe de saber, no lo entiende, pero lo sabe. Y lo puede ir asimilando. Y lo puede ir asimilando. Exactamente. Y es mucha oración, mucho estudio de la Biblia, mucha atención, porque usted se dedicó a ellos, ¿verdad? Y Samuel, ¿qué profesión tiene? Bueno, él aquí en Montemorelo nos dieron el curso de embalsamamiento y él, mamá yo quiero, mi hijito, tú eres libre. Muy bien. Así que se dedica a embalsamar muertos, así que a la atención funeraria. Dos profesionales. Y cuéntame, David, ¿la familia extendida, más allá del círculo, apoyó la decisión de tus papás de tener hijos adoptivos? ¿Te sentiste aceptado por ellos? Claro. Es un factor importante los tíos postizos, los primos postizos, porque de ahí es donde se unifica la familia y crece. Sí, porque si no podrían decir, sabes que yo no juego contigo porque no eres mi primo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y alguna vez sentiste algo así por parte de alguien? No. No. ¿Te sentiste incluido? Siempre, hasta la fecha, hasta la fecha. Nos quedamos entonces con los consejos que ustedes nos han dado. Oración, mucha oración, Dios nos puede guiar. Y un estudio de las Sagradas Escrituras como la base de la educación en familia. Quiero agradecerles, Familia Vázquez, por haber compartido su historia. Muchas gracias. Y a la audiencia les digo que aquellos que han pensado en adoptar hijos, Dios los puede guiar hacia los hijos del corazón. Y no se olviden de utilizar a la Biblia como un mapa de ruta infalible. Hasta la próxima en Más en Familia. Más en Familia. Gracias por ver el video.